Gracias por tu amor, por tu presencia, gracias porque eres nuestro amigo fiel, gracias porque tu nombre es por sobre todo nombre y hoy llamamos a ti en el nombre de Jesús, declaramos que este tiempo será un tiempo de bendición, de crecimiento, de formación. Que nuestro mayor deseo en la vida, Señor, sea conocerte más, sea tener una relación contigo, sea depender de ti. Hoy declaramos que tú eres el centro de nuestra vida. Llamamos y anhelamos que seas el centro de nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Okay, so I'm just so thankful for this Bible study every week. Yo estoy muy agradecida por este estudio bíblico que podemos tener cada semana. And sometimes I think we get busy with our life and we just forget to be thankful. Algunas veces creo que nos ocupamos tanto con nuestro día a día, con nuestras vidas, y se nos olvida estar agradecidos. And it's kind of a good example like Diana, like she just tried to get on Zoom and if everything had worked normally, she would have just been like, oh, I'm on Zoom. Sí, y es un buen ejemplo, por ejemplo, lo que le pasó a Diana, que ella trató de conectarse a Zoom y si se hubiera podido conectar de una, simplemente dice, ah, ya estoy aquí conectada. Pero como ella tuvo una dificultad y pensó que tal vez no iba a lograr conectarse, entonces cuando realmente entró a la llamada, ella estuvo muy agradecida. Y tenemos que continuamente recordarnos a nosotras mismas que debemos estar agradecidas. And being thankful is one of the best ways to prevent us from being depressed or being sad. Estar agradecidos es una de las mejores maneras para prevenir caer en depresión o en tristeza. And so even when we go through difficult things, if we stay thankful, it will help us stay at peace. Incluso cuando pasamos por momentos difíciles, por dificultades, si permanecemos agradecidos, eso nos permite vivir como en paz, con tranquilidad. And so what the Lord gave me to talk about tonight is how our spiritual life is like running a race. Y hoy lo que el Señor me puso en mi corazón para compartir es como nuestras vidas son como unas carreras de la fe. And the Bible actually uses the example of running a race. La Biblia incluso nos habla del ejemplo de como nuestra vida es una carrera de la fe. Vamos a mirar un ejemplo en Primera de Corintios, capítulo 9. I just think it's really amazing that this particular Bible study... Yo creo que es muy increíble saber que este estudio bíblico en particular... Yeah, all of you all are really young people and then I'm a little bit older. Es que todos ustedes son personas muy jóvenes y estoy yo que soy un poquito mayor. Y eso es solamente un ejemplo de lo que quiero hablarles esta noche. Estar jóvenes y estar hambrientas por el Señor, por la palabra de Dios y estar en esa relación con Él constantemente es increíble. Pero lo más importante, más que estar jóvenes y estar hambrientas por las cosas de Dios... Es que termines siendo fuerte. La Biblia dice que si un hombre justo ha trabajado muy duro y ha hecho muchas obras justas durante su vida... Pero termina débil o como en fracaso... Pues todo el mundo va a olvidar todas esas obras justas que Él hizo. So if you just imagine that we're all running a race... Entonces si todas nos imaginamos que estamos corriendo una carrera... And you all are way up here at the beginning and I'm way down here, kind of towards the end. Imagínense que ustedes están aquí como al comienzo y yo estoy acá al final. And I'm standing at the end looking at you all and going, keep going girls, keep going girls. Y yo estoy al final aplaudiéndoles y diciéndoles, vamos que ustedes pueden. Porque es muy importante empezar corriendo con todas nuestras fuerzas, pero es muy importante terminar la carrera aún corriendo con fuerza. El año pasado, yo tengo un amigo que se llama Mason y él vive en Redding, California. Y él estaba en una escuela bíblica y en cada año, al finalizar el año, todos votan por su estudiante hombre y su estudiante mujer favoritos. Son como 3,000 estudiantes y todos, cada uno de ellos son increíbles de todas partes del mundo. Es un gran honor ganarse este reconocimiento, este premio. Y el año pasado cuando iban a tener la ceremonia para entregar este reconocimiento, eso lo hacen como una sorpresa. Nadie sabe quién ganó. Y los ganadores que escogieron los estudiantes ese año habló mucho a mi vida. Dios me habló mucho sobre cómo funciona su reino. De todos esos estudiantes, el estudiante hombre que escogieron fue Mason, mi amigo. Y él es maravilloso, pero él está muy joven. Y había muchos otros hombres muy calificados que también no hubieran podido ganar el premio. Había personas ahí que tenían ministerios, muchos han sido misioneros y de todos ellos escogieron a Mason como el ganador. Pero la mujer que se ganó el premio era una señora de 78 años, una misionera. Trabajó como 30 años en Tailandia trabajando con las mujeres de la calle que se dedican a la prostitución. Y esta señora había vivido por situaciones súper difíciles, pero ella siempre evangelizaba con el amor de Dios. Y cuando Mason habló, él habló solo sobre la gracia de Dios. Porque él sabía que, pues, él no merecía este reconocimiento que le habían dado. Pero cuando la mujer de 78 años habló, fue muy hermoso lo que ella dijo. Lo que ella dijo fue, parada ahí frente a tres mil o muchos estudiantes que estaban enfrente de ella, todos jóvenes enamorados buscando de Dios, les dijo, yo quiero que ustedes terminen fuertes. Y eso es nuestra vida, Dios nos da la fortaleza para que corramos esa carrera de la vida. Y él permite que tengamos dones que no merecemos. Pero nuestros reconocimientos cuando lleguemos al cielo van a ser, terminaste siendo fuerte. Y la carrera que estudió Emily es de entrenadora física. Ella es mi entrenadora personal. Y ella me dijo, bueno. Y ella me dijo, bueno. Imagínense, yo tratando de correr seis millas y mi mente me estaba jugando la mala jugada. Pero mientras caminábamos, mientras corríamos. Mientras corrían, estaban pensando que es como nuestra vida espiritual, es permanecer siempre corriendo y terminar la carrera fuertes. No importaba realmente cómo nos estábamos viendo mientras corríamos, lo importante era terminar bien. Y entonces, miremos aquí en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Uno de los secretos para correr nuestra carrera es saber que hay un premio al final. Si uno corre y corre y corre y no sabe que hay un final, hay una meta, pues mientras estás corriendo, sentirte muy desanimado. Ayer mientras estábamos corriendo, yo pensaba, casi llego a mi casa, mi casa está a la vuelta de la esquina, solo es un poquito más y llego. Y así, ¿cuál es esa meta final espiritualmente hablando? No importa lo difícil o dura que sea nuestra vida aquí en la tierra, porque tenemos un final eterno. Y la Biblia nos promete que viviremos eternamente en el cielo y que habrán recompensas para nosotros. No importa lo que tengamos que enfrentar mientras estamos corriendo esa carrera en la fe de nuestra vida, siempre sepamos que hay un final, que hay una meta a la que vamos a llegar. La Biblia dice que incluso Jesús miró a través de la cruz con gozo. No por lo que era la cruz, sino porque Él nos veía a cada uno de nosotros y Jesús sabía cuál sería el premio, cuál sería el fruto final. Y eso podemos hacer cuando tenemos que enfrentar situaciones que son difíciles en nuestra vida. Siempre saber que hay un final, que hay un fin. Y que Dios es fiel. La Biblia incluso nos dice en Salmo 123 It's as though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Incluso cuando pase el valle de muerte, no temeré mal alguno. It doesn't say if I'm living in the valley of the shadow of death, or if I'm sitting in the valley of the shadow of death, I'm passing through the valley of the shadow of death. No dice si yo estoy viviendo en el valle de la muerte, o estoy sentado en el valle de la muerte, sino que dice que estamos atravesando. Incluso así atravesemos o pasemos por el valle de la muerte, no temeré mal alguno. Así que una de las maneras para que podamos estar atravesando, viviendo esa carrera que es nuestra vida, sepamos que hay un gran final. Ok, let's go to Hebrews chapter 12. Vayamos a Hebreos capítulo 12. Now, Hebrews chapter 11 is filled with people of great faith. Hebreos capítulo 11 está lleno de personas de gran fe. And if you read through it, it just lists one after another the heroes of faith. Si tú lees el capítulo 11, se menciona uno tras otro los héroes de la fe. And then we get to chapter 12, verse 1. Y luego llegamos a capítulo 12, versículo 1. And it says, Wherefore, seeing we also have our compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin that doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So one of the things that helps us run this race is to remember that we are surrounded by witnesses that have ran the race before us. Otra de las cosas que podemos tener en cuenta mientras corremos nuestra carrera es saber que tenemos testigos que ya han corrido esta carrera antes que nosotros. Por eso es muy importante cuando está en nuestra vida y estamos atravesando por un momento difícil, escuchar los testimonios de otras personas o estudiar aquellos hombres o mujeres de fe que tuvieron que enfrentar también dificultades. Y es muy importante que tengas personas a tu alrededor que te animen, que te digan, sí, tú puedes hacerlo, que te levanten, que te edifiquen. Ayer, por ejemplo, que Emily y yo estábamos corriendo, decíamos, no podríamos correr siendo nosotras mismas esto tan largo. La Biblia dice que si tú tienes a alguien junto a ti, la carga se aliviana mucho más. Es muy importante tener personas, amigos a tu lado, personas a tu lado que te impulsan, que te animan, que te ayudan a fortalecer tu fe. Ok, we surround ourselves with people that are walking by faith and are finishing their race also. Rodeándonos de personas que están caminando en fe y que también están terminando sus carreras de manera fuerte. Ok, now let's go to Philippians chapter 4. Philippians 4.13 says, I can do all things through Christ which strengthen me. Philippians 4.13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, él estaba en una cárcel en ese momento. Por predicar el evangelio, fue encarcelado. Pablo no estaba pasando un buen momento de su vida. Él estaba atravesando por una situación difícil. Estaba en la cárcel. Pero él continuamente se recordaba a sí mismo que era Dios quien lo fortalecía. Y así es como debemos ser nosotros al correr nuestras carreras. Tenemos que decirnos constantemente, no es en mis fuerzas, es en sus fuerzas. La Biblia incluso dice que es en nuestra debilidad donde él se fortalece. Tenemos que recordarnos constantemente, yo soy débil en esta área, pero Dios en mí, él se fortalece en esa debilidad que yo tengo. Ok, ahora vayamos a Isaías capítulo 40. Ok, this is another very important thing when we're running a race. Esta es otra de las cosas importantes que debemos recordar mientras corremos nuestra carrera. So, Isaías 40, verse 31. Isaías 40, versículo 31. So, it says, verse 20, well, I'm going to read 28, 29, 30, 31. Vamos a leer desde el versículo 29 hasta el 31. Has thou not known, has thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. He gives power to the faint, to them that have no might, he increases their strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Desde el versículo 28. No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. That is such, I love that scripture. It's so awesome. Amo mucho esta escritura. Me parece increíble. So it says that when we are walking our walk, that we all will grow tired. Dice que cuando estamos corriendo nuestra carrera, todos sentimos cansancio. It's normal to grow tired when you're walking through something difficult. Es normal sentir cansancio cuando estamos atravesando por momentos difíciles. But this tells us that if we wait upon the Lord, He will renew our strength. Pero esto dice que los que esperamos en el Señor seremos renovados. When you study the life of an eagle, when they get sick or when they get injured. Si tú estudias la vida de las águilas, cuando las águilas se enferman o tienen algún problema en su cuerpo. They fly as high as they possibly can, and then they hide themselves in like a little cave in the rocks. Ellas vuelan lo más alto posible y se esconden como en unas pequeñas cuevas. And then they just wait. Y ellas ahí esperan. Y muchas veces todas sus alas caen por completo y les salen nuevas alas. Y cuando obtienen todas sus alas nuevas, es como que nacieran de nuevo, como tener una nueva vida. Y en el mundo, en este momento de nuestras vidas en el que estamos, necesitamos escondernos en esas cuevas, tener momentos a solas con Dios. La Biblia dice que incluso Jesús saldría en la mañana para estar con Dios. La Biblia dice que incluso Jesús, muy temprano en las mañanas, salía a tener tiempo con Dios. So when you're running your race and you feel like quitting, or you feel like you can't go on. Cuando estás corriendo tu carrera, tu día a día o tu vida, y sientes que ya no puedes más, que ya no das, que ya no tienes fuerza. We don't stop, we don't quit, and we don't go backwards. No paramos, no nos rendimos, y no retrocedemos. But it's fine if we rest, and we go to God, and we say, God, I need you to renew my strength. Pero está bien que descansemos. Es ir a Dios, acudir a Él, decirle, Dios, te necesito, sin ti no puedo continuar. Como lo hablaban anteriormente sobre el Salmo 123 y el Valle de Muerte. Allí mismo dice que el buen pastor te pastoreará sobre, te pastoreará alrededor como de aguas, de ríos. And why does he cause us to lie down in the green grass and beside the water? It is so that we will renew our strength. ¿Para qué el pastor te hará descansar sobre delicados pastos y junto a las aguas? Eso es para que seamos renovados, para que descansemos, para ser saciados. Vamos a una escritura más en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, verse 7. This is when Paul had reached the end of his ministry, and he knew that it was nearing the end when he was going to go to heaven. Y es como al finalizar del ministerio de Pablo, cuando él ya sabía que su carrera estaba por terminar y él iba a ir a la presencia de Dios. And he says, verse 6 says, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Dice desde el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. So how do we finish our race? It's that we keep the faith. We never give up on our faith. ¿Cómo podemos pelear nuestra carrera? Guardando la fe, nunca perdiendo la fe. So, last, as I close, I just want to talk about what faith is. How do we keep the faith? Y por último, para cerrar, quiero hablarles sobre la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo así que guardar la fe? ¿Qué significa eso? I used to think that faith was just believing in Jesus. Yo solía creer que la fe era solamente creer en Jesús. And that is a big part of it, and that is how you start, is believing in Jesus. Y eso es una gran parte de la fe. Es como se comienza, creyendo en Jesús por fe. But faith is not just believing in Jesus and that he died for my sins. Pero la fe no es solamente creer en que Jesús murió y perdonó nuestros pecados. Faith is believing that God will do everything that he says he will do. La fe es creer que Dios hará todo lo que él ha prometido y ha dicho que haría. Faith is believing that all the promises of this word are for me and my family. La fe es creer que todas las promesas que están aquí en la Biblia son para mí y para mi familia. Faith is hearing God's voice and believing that it's God speaking to us. La fe es creer que escuchamos la voz de Dios y saber que Él nos está hablando. La fe es creer que Dios puede hacer algo, sino creer que Él lo puede hacer y lo quiere hacer y lo va a hacer. En la Biblia vemos de una persona que tenía una mano torcida, que tenía como una manito engarrotada. Y este hombre le dijo a Jesús, si es tu voluntad, si tú quisieras hacerlo, tú podrías sanarme. Así que la fe no es creer que Dios podría hacerlo si Él quisiera. Jesús le respondió a este hombre, yo lo haré, ahora estira tu mano y se sano. Así que hay una gran diferencia, porque la fe no es creer que Dios podría hacer algo, sino creer de que Dios va a hacer algo. Cuando vemos en Hebreos, capítulo 11, y vemos todos los hombres de la fe, como Abraham, y Moisés, y Noé. Todos estos hombres creyeron en Dios por algo, no solo por su salvación, sino por algo más. La Biblia dice que por la fe, Sara creyó y tuvo un bebé cuando ella tenía 100 años. La Biblia dice que por la fe, Noah construyó un arco, cuando no había ni siquiera agua. Por fe, Noah saw the mouths of lions closed. Por fe, Daniel vio la boca de los leones cerrarse. Así que lo más importante, sí, es creer por fe que Jesús murió por nosotros. Pero allí no se detiene la fe, la fe cubre creer todo lo que dice la Palabra de Dios. Y la Biblia no solo es verdad, sino que la Biblia es verdad para mí el día de hoy. So, let me pray for you before we close. Permíteme orar por ti para cerrar. Jesus, I thank you for every single one of these wonderful women. Señor, te doy gracias por cada una de estas maravillosas mujeres. I'm just honored to be able to teach them tonight. Para mí es un honor poder enseñarles un poco esta noche. I know that you've chosen each one of them to live in the world for such a time as this. Yo sé que tú has escogido a cada una de ellas para vivir en este mundo, en este momento histórico que estamos viviendo. I thank you that each one of these women are women of great faith. Te doy gracias porque cada una de estas mujeres son mujeres de gran fe. Señor, te doy gracias porque ellas creen en ti, creen en tu Palabra, y creen en lo que tu Palabra ha prometido para ellas. Señor, yo te doy gracias para que cada una de ellas sea una de estas mujeres. termine su carrera siendo fuertes. And Lord, I thank you that as they are being taught, that they turn and teach others. Señor, y declaro que así como ellas están siendo instruidas y enseñadas a sí mismo, ellas van a compartir de lo que han aprendido. I pray, Lord, that you protect their families and that you bless their families, Lord. Yo oro para que tú protejas sus familias y los bendigas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay. I love you, ladies. Las amo mucho a todas. I'm so thankful to everyone. I love you all. Un saludo para todas. Espero vernos pronto. Gracias. Chao. 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 Gracias.